En las elecciones pasadas se vislumbraba a la manera más o menos clara por dónde iba todo, se vislumbraba también opciones que no significaban en gran parte la zona de continuidad y me parece que ahora se han reconfigurado las fuerzas políticas de una manera muy especial. Eran cinco candidatos, cuatro y una candidata. La candidata se mató en cabaja, como dijo el bronco, pero todos los candidatos son dependientes. Hace dos semanas, Margarita Zavala, esposa del ex presidente de Felipe Calderón, pues no vio que tendría visura, porque andaba con un 3 o 4% de intención de voto en las encuestas que se señalan. Los otros cuatro representan como grupos de partidos, que han siempre agrupado a partidos. Bueno, menos el bronco, que sigue de independiente, pero que también no pinta. Ahora, el bronco no trae más de 4 o 5% de intención de voto, por eso no llega a más. Si me voy yendo de abajo para arriba. Luego está el MIF. Así me dice, el MIF. Es el de la alianza del PRI con otros dos partidos, el PANAR y el Partido Verde. Pues es la continuidad, es la continuidad de este sexenio. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero hay que ver bien los proyectos que representan, bueno, los tres, pero los dos loteros son los que tienen opción de ganar. Además, un profesor orador que dice que recuestan, que las encuestas se las cucharean otros. ¿Realmente están cuchareando las encuestas? Nada más es cuestión de meterse y de informarse. Él está cuchareando sus encuestas. Y ya se declara ganador, ya se declara presidente de México. Ya dice que va a ser con el avión presidencial, ya dice que no sé cuántas cosas va a ser. Ah, trae movimiento fuerte, porque ese hombre lleva 20 años en campaña. Lleva 20 años en campaña. Bueno, ya me están diciendo que me calle, ok, me callo. Yo no voy a decir que el tiempo tal. Yo les digo que es un sencillito. Y pasemos de razonar lo que queremos para nuestro país y para nuestras familias y para todo lo que representa nuestra sociedad. Les agradezco su atención y sobre todo que me han escuchado. Les agradezco también los sentidos. Muy amables. Agradecemos al doctor Fernando Javier Rodríguez. Le pedimos, por favor.